París se prepara para darle la bienvenida al surf y a diferencia de las otras disciplinas lo harán lejos de la ciudad de la luz el marco es tan espectacular como el propio deporte 24 surfistas se preparan para desafiar las olas de tahití en la playa de tiaupo en la polinesia francesa este paraíso de aguas cristalinas y vegetación tropical es famoso por su oleaje uno de los más impresionantes del mundo que alcanza alturas desde los 3 hasta los 7 metros los surfistas tendrán que realizar maniobras y trucos que son puntuados por cinco jueces en función de la variedad el tipo y la dificultad de los mismos los atletas también serán evaluados por su velocidad potencia y fluidez el espectáculo promete ser una verdadera joya damián martínez heraldo media group